¿Qué se siente cuando pasas por mi lado y me miras de hacerle indiferente? Pero tu cuerpo miente, mira como te mueves Y recoges tu pelo y buscas un lugar donde puedas verme Disimuladamente, en cambio yo no puedo mentir No puedo decir que ando como si nada Y ahora no duermo de mi mente, sacarte no puedo Por tenerte en mis brazos me muero de ganas Como si nada, tu llegaste a mi y no te hagas que yo te vi Quieres saber que hablo, sabes que miro, como reacciono, porque el suspiro Y nada, tu llegaste a mi y no te hagas que yo te vi Y negando todo lo que has sufrido, ay no te hagas, vente conmigo En cambio yo no puedo mentir No puedo decir que ando como si nada Y ahora mi cuerpo no soporta ya tanto silencio Por tenerte en mis brazos, por tenerte en mis brazos me muero de ganas Como si nada, tu llegaste a mi y no te hagas que yo te vi Quieres saber que hablo, sabes que miro, como reacciono, porque el suspiro Y nada, tu llegaste a mi y no te hagas que yo te vi Y negando todo lo que has sufrido, ay no te hagas, vente conmigo Ajá, ajá, yo te vi Oh Hey, decíle que hablo, que soy yo Monocardillo, monocardillo ¿Qué se siente? Dime qué se siente Y tú como si nada Sé que me extrañas, yo sé que me piensas Ay, se te nota en la mirada ¿Qué se siente? Dime qué se siente Y tú como si nada Y suelta ese orgullo que no es tuyo Mi amor, tú sigues enamorada ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Y tú ¿Qué se siente? Ven y dime qué se siente Cuando vas indiferencia Pero dime qué se siente ¿Qué se siente?